The Big Bang Theory llegará a su fin después de 12 temporadas, pero antes de concluir definitivamente, Penny recibirá una inesperada visita de su padre, interpretado por Kate Carradine, que estará de vuelta en la entrega final de la serie. Sin embargo, el propio actor ha reconocido que su vuelta será muy breve, aunque esto no le ha impedido disfrutar del ambiente del set de rodaje, que asegura ha sido muy interesante. Carradine debutó en la serie en la cuarta temporada, cuando Penny le pide a Leonard que se haga pasar por su novio mientras su padre está de visita. Desde entonces ha hecho dos apariciones más, la más reciente en la décima entrega de la serie, durante la boda de Leonard y Penny. Después de meses de rumores, hace unas semanas se hizo oficial que la serie finalizará tras su duodécima temporada, después de que Jim Parsons, que ha dado vida a Sheldon durante todo este tiempo, haya decidido no continuar. De esta forma, después de 279 capítulos, The Big Bang Theory se convertirá oficialmente en la serie de comedia multicámara más larga de todos los tiempos. Ahora que la ficción llega a su fin con todos los miembros del grupo casados, son muchos los fans que esperan que entre otros acontecimientos, la serie cierre con la paternidad de Sheldon y Amy.